Ya arrancando la temporada turística, fin de semana XXL, digamos, con el TC, con la presencia del TC y varios eventos en la ciudad, que la verdad es que estamos teniendo muy buena capacidad de reserva y de alojamiento también. Y bueno, acá en el lanzamiento de las actividades de la temporada de julio, la cual vamos a estar todos los fines de semana en el centro, los sábados en el centro, a las 9.30 horas con el recorrido histórico, con nuestro guía, con los sitios históricos patrimonial, con nuestro puesto móvil de información turística, con los paneles de fotos históricas los días sábados y los domingos en el Andresito, en la costanera. Ahí vamos a estar revalorizando lo que es bajada vieja al Andresito, contándole tanto a los posadeños que se van acercando y a los turistas de nuestra historia, de quién fue Andresito y los inicios de nuestra ciudad. Así que bueno, en esta temporada de julio nos va a estar acompañando el coro y la orquesta juvenil de la UNAM como para darle un valor agregado, un detalle más a nuestros recorridos por la costanera. Así que muy contento de estar lanzando las actividades de julio. Bueno, en cuanto a las actividades, ¿son todas familiares, gratuitas? Son todos los paseos libres y gratuitos para toda la familia. La verdad que tanto el centro como el Andresito y también los paseos de naturaleza que vamos a estar haciendo también en la reserva del Arroyo Itá, los sábados 13 y 20 de julio. Son paseos para toda la familia en donde el mismo niño aprende, conoce la ciudad, sabe que hay en posadas una reserva, el posadeño, un humedal, donde se pueden observar hasta 170 especies de ave. Entonces son todas cosas destinadas para el turista que el mismo posadeño las aprovecha, conoce y valora nuestra ciudad. ¿Hay cupos diarios para participar de estos recorridos? No, no, no tenemos cupos. No hay inscripción previa. La gente se puede acercar ese día. Y nuestro día lo va, y los chicos de la agencia también los vamos recibiendo. Y lanzamos el recorrido. En el caso del Andresito, el domingo, los domingos de julio, las salidas son cada 45 minutos. Entonces vamos renovando cada 45 minutos y cada vez que se va juntando un grupo porque la afluencia ahí en el Andresito es distinta. En el paseo acá que tenemos a la mañana, los sábados, es una única salida porque ya el recorrido dura una hora y media por el casco céntrico de la ciudad. ¿Desde qué hora? Los sábados a las 9 y media de la mañana y los domingos a las 15 horas vamos a estar a partir en el Andresito. ¿Cómo comienza mañana? Comenzamos el domingo, el domingo 7. Ya mañana hay un recorrido en el cementerio y el sábado 20 también tenemos un recorrido en el cementerio también libre y gratuito con el guiado, digamos, nuestra historia, nuestra gente, revalorizando todo lo que tenemos y aquellas personalidades que descansan en el cementerio también.